En nuestro país un anticiclón nos está dejando un final de enero casi primaveral. Hoy, por ejemplo, en Albacete, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima ha sido de 16 grados. Han amanecido con 4 y llegan a 20. Y en Madrid se ha pensado de 5 a 17 grados en apenas unas horas. Entre día y noche... Pues yo no sé cómo vestirme por la mañana. 20 grados de diferencia vivirán hoy en Teruel. Nosotros estamos sometidos a los ritmos de la naturaleza. Y ese ritmo es el de una montaña rusa para el organismo este enero. De repente parece mayo. Veamos Soria. Ayer con plumas y hoy con abriguito. En 3 días, sorprendente cambio. 12 grados suben las máximas, 14 las mínimas. Un calor insoportable, yo sudando estoy. Mínimas este 2024, elevadísimas e históricas los pasados días. Creo que me voy a poner manga corta en breves. 18 grados en Alicante, récord en 170 años, 11 en Madrid, 13 en Cáceres. El calentamiento global va en aumento, entonces es malo. Y estas máximas de 24 hoy en Sevilla y otras capitales son más que atípicas. Disfrutamos del sol porque también es vitamina para el cuerpo. Un calor que aleja. Los procesos catarrales han bajado. Pero también potencia. Pues el que tiene que ver con todo el tema de las alergias estacionales. Un enredo para nuestro cuerpo. Yo no lo había visto nunca. Que ya no sabe... No es normal para un invierno. ...en qué mes vive. No es normal para un invierno. Gracias.